Quiero invitarte a que juntos hagamos esta oración y juntos entreguemos todo lo que estamos viviendo. Bendito Señor, tú sabes el orden de nuestra vida, como por pena nosotros actuamos de manera miserable, como por pena nosotros nos aprovechamos o somos aprovechados por otro, como por pena la gente se nos burla o nosotros nos burlamos, como por pena nos comparamos y hasta ahí son varios pecados mortales que hemos cometido solo por no haber frenado en nuestra actitud. Queridos hermanos, la pena nunca va a ayudar. La misericordia es la que ayuda, la misericordia es la que levanta, la misericordia es la que levanta el brazo para que tú puedas caminar y sostenerte. La misericordia de Dios es la que alumbra en medio de la oscuridad. La pena te lleva a una oscuridad mucho más profunda y cuando quieres salir ya no puede. Cuando intenta salir ya no puede porque al final fue la pena la que te dirigió y no la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos da la capacidad no solamente arreglar las cosas con nuestro hermano, sino también de arreglar las cosas con todo nuestro ambiente, arreglar las cosas con las personas, reconciliarnos con Dios y con las personas, porque eso es lo que provoca la misericordia de Dios. Eso es lo que hace la misericordia de Dios en nuestra vida y lo que mueve, aunque muchos les cueste creer que Dios mueve el corazón. Dios se manifiesta en el corazón del hombre y la mujer que se verdaderamente se frenan ante este mundo y quieren caminar según la voluntad de Dios. El corazón del hombre y la mujer por la misericordia comprende que Dios quiere nuestra salvación y no nuestra perdición, pero nosotros buscamos nuestra perdición con los actos que tenemos. Dios bendito nos bendiga, nos cuide, nos anime y nos fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.